Buenos días a todos. El premio al trabajo del proyector 1113 y definitivamente ha sido un trabajo muy importante que habla de un tema que es relevante hoy en día y es el tema de la mortalidad del VIH. El trabajo se titula Mortalidad por VIH-Sida en el Hospital Militar Universitario, doctor Carlos Arbero, 2016-2022, y fue el gobernador del Mejor Trabajo Libre del XV Congreso de Infectología, cuyo epónimo era el doctor Rafael Napoleón Guevara y llevó el premio 1113 y realmente es un orgullo tener aquí junto a nosotros en la medicina a sus autores. Y, bueno, vamos a empezar con el relator del trabajo que va a ser el doctor Javier Mota, aquí en mi lado derecho. Él es médico infectólogo, un diplomado de medicina tropical, especialista 1 en el Hospital Militar Universitario, doctor Carlos Arbero, y es docente del posgrado del mismo centro. Está en la línea de investigación de VIH y igualmente en la línea de investigación de trasplante. Y a mi otro lado tengo a la doctora Irene Vázquez, que es médico infectólogo, coordinador del posgrado de infectología del Hospital Universitario Militar de Carlos Arbero, docente de pre- y posgrado, igualmente en la línea de institución. Es actual vicepresidente de la Asociación Nacional de Infectología, su línea de investigación VIH, infecciones asociadas al cuidado de salud, y ella adicionalmente es la coordinadora académica de un programa bien importante que está llevando la Asociación Nacional de Infectología junto con un SIDA, y es docente activa que ha estado viajando a las regiones a capacitar a los distintos médicos que están atendiendo a las personas que viven con VIH y la labor que ha hecho dentro de la Asociación Nacional de Infectología desde el punto de vista de capacitación, no solo en el posgrado, sino más allá, ha sido sumamente importante. Es un honor tenerte aquí, Irene, e igualmente tenemos, por el otro lado, a la doctora Marile Benítez, que es médico infectólogo, máster en VIH, presidencia asistencial en medicina interna, jefe y directora del posgrado de infectología, lo cual, bueno, una responsabilidad bien importante para la edad que tiene, pero definitivamente es sola de su calidad y de su compromiso, y definitivamente ella es una miembro activo, muy activo de la Asociación Nacional de Infectología, igualmente en el área de VIH, que es su línea de investigación, igualmente que las inspecciones asociadas a la atención de salud. Yo creo que sin mayor preámbulo, bueno, vamos a empezar entonces con la presentación, y para ello el doctor Javier Mota va a hacer la presentación, igual ustedes llevan la dinámica, al final tendremos unos minutos igualmente para hacer cualquier tipo de intercambio que tengan, cualquier pregunta, cualquier comentario, lo puedan hacer muy bien por el canal YouTube, estaremos pendientes a ese nivel. Entonces, bueno, Javier. Bueno, primeramente agradecidos por la invitación y la oportunidad de darnos a nosotros acá, este día de presentar nuestro trabajo investigativo, que se titula Mortalidad por VIH-Sida, en un periodo de tiempo, desde el 2017 hasta el 2022, que se realizó en nuestro Centro de Salud en el Hospital Militario Universitario, doctor Carlos Javier. Para introducir al tema, pues hablamos de que la pandemia de VIH, o por virus de inmunodeficiencia humana, representa uno de los mayores problemas para la salud pública a nivel mundial, puesto que el VIH se ha cobrado más de 40 millones de vidas, y se calcula que al final del 2021 había 38.4 millones de personas viviendo con esta condición para este año. En el año 2022, se estimó que 650.000 personas fallecieron por causas relacionadas al VIH, y en el 2020, 1.5 millones de personas contrajeron el virus. Lo cual se convirtió en un gran desafío para hacer frente a la doble realidad del gran número de personas que siguen muriendo por culpa del SIDA, y la gran cantidad de nuevos infectados que tenemos actualmente. Es por ello que nos planteamos los siguientes objetivos. Dentro de ellos, el objetivo general fue determinar los datos epidemiológicos de las muertes relacionadas a la infección por VIH-SIDA ocurridas en el Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Rovelo durante los años 2016 hasta el 2022. Otro de los objetivos fue conocer las causas de muerte relacionadas al VIH en el Departamento de Enfermedades Infecciosas de nuestro Centro de Salud durante este periodo de tiempo, y por último, identificar las comorbilidades de los pacientes con VIH-SIDA que aceleraron su fallecimiento propiamente. Referente a la metodología, se diseñó un estudio descriptivo, retrospectivo, de serie de tiempo, sobre las defunciones registradas por VIH, donde los criterios de inclusión fueron los pacientes fallecidos con diagnóstico con infección por VIH, con registro en el Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Rovelo, haciendo un análisis estadístico, donde las variables cualitativas se describen con distribuciones de frecuencia y las cuantitativas con media y desviación estadística. Se utilizó la base de datos del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Adulto, e historias clínicas del hospital y del centro, así como las certificadas de defunción y las fichas de registro de tratamiento de la farmacia de nuestro centro de salud. Referente a los resultados, en la tabla número uno, pueden observar que está la distribución, o se expresa la distribución según población, VIH, que acudió al Hospital Universitario Militar Dr. Carlos Rovelo, entre los años 2016 y 2022. Entre los ítems, los nuevos diagnósticos por VIH, vemos que en este periodo de tiempo, se obtuvo un total de nuevos ingresos de 814 pacientes, donde los pacientes que estaban en seguimiento por año, se estadifican con un repunte, en el año 2018, con 3.296 pacientes, y para el último año, 2022, el último año evaluado, 1.248. En cuanto a la población atendida, propiamente, por año, tenemos un repunte igualmente en el año 2018, con 3.422 pacientes atendidos, y para el último año, 1.400 pacientes, y para un total, dando un total, de 15.595 pacientes atendidos en este periodo de año. En cuanto a la población fallecida por VIH, por año, vemos que en el año 2016, obtuvimos 24 pacientes, 2017, 27 pacientes, 2018, aquí hubo un ascenso en cuanto al fallecimiento, con 44 fallecidos, y para el último año, 2022, con 21 pacientes. En cuanto a la población hospitalaria, con VIH, se obtuvo un total de 360 pacientes, y con una tasa de mortalidad específica, total, de 11.85, denotando, pues, que para el año 2022, hubo 15.5%, donde hubo un aumento en la tasa de mortalidad, en la tabla número 2, que se presenta, vemos una distribución según un sexo, donde expresamos la letalidad hospitalaria, es decir, en pacientes que fallecieron en nuestro centro de salud. Para mujeres, fue un total de 17 pacientes, con un repunte en el año 2019, con 5 fallecidas, y para hombres, un total de 79 pacientes, con un repunte en el 2018, con 20 pacientes, obteniendo una tasa de letalidad, para VIH de forma específica, con 5.80%. En el gráfico que se presenta, vemos la distribución de casos fallecidos, con VIH SIDA, por sexo, que corresponde a un 81.01% para hombres, y 18.99% para mujeres. En este periodo de tiempo, en el 2016 hasta el 2022. En el gráfico número 2, hablamos de distribución de casos fallecidos, VIH SIDA, según el grupo etario y sexo, donde se puede observar que hay un repunte de casos fallecidos para el año 2018, destacando el sexo en hombres, y el grupo etario más significativo, más afectado, fue de 31 años hasta 40 años masculino. Expresando para el año 2022, que fue el último año evaluado, igualmente se presentaron más fallecimientos en el sexo en hombres, pero hubo mucho menos casos en mujeres para el año 2022. En la tabla número 4, pues hablamos de distribución según las causas de muerte en los pacientes, obteniendo así los de mayor importancia o donde hubo mayores fallecidos por estas causas, el número 1, síndrome cría reico, para un total de 33 pacientes, que corresponde a un 18.44% de la muestra evaluada, para tuberculosis, un total de 29 pacientes, que corresponde a un 16.20%, y caquecia, síndrome de desgaste orgánico, un total de 25 pacientes, con un porcentaje de 13.95%. Sin embargo, aquí podemos destacar que no todas las causas de muerte se produjeron por patologías o con infecciones oportunistas asociadas al VIH o SIDA. Por ejemplo, vemos en uno de los últimos ítems, uno de los pacientes, su causa de muerte fue diabetes, y otro, un evento fortuito como un accidente de tránsito. Es importante destacar también en esta tabla que dentro de las limitaciones que se presentaron en el desarrollo de este trabajo investigativo, 36 pacientes no se logró determinar la causa de fallecimiento, destacando que esto fue porque las muertes fueron extra hospitalarias y no teníamos registro de la causa de muerte de estos pacientes debidamente y la notificación del fallecimiento de estos pacientes fue por familiares de los mismos que ya pudieron al centro notificarnos pues el hecho. Ok, en el gráfico número 4 hablamos de intrusión del abandono de tratamiento antiretroviral obteniendo un abandono de tratamiento relacionado a la muerte de estos pacientes con un repunte para el año 2022 de 31.58% que fue el año donde más hubo abandono relacionado al fallecimiento de estos pacientes en nuestro centro de salud. En la tabla número 5 hablamos de distribución según el tipo de abandono por año en el periodo 2016-2022 donde tenemos tres reglas principales el abandono intermitente intermitente que se caracterizó por que el paciente abandonara el tratamiento por un periodo de tiempo no mayor a tres meses donde tuvimos tres pacientes que corresponde a un 7.89% de los casos un abandono parcial donde se conceptualizó como el paciente que abandonó tratamiento mayor a tres meses pero menor a seis meses que corresponde a 12 pacientes con un 31.58% y un abandono total que es donde tuvimos mayor número de casos que correspondía a los pacientes que abandonaron el tratamiento mayor a seis meses en cuanto a tiempo con un total de 23 pacientes que corresponden a un 60.53% de los casos en un total de 79 que fueron los fallecidos que se tuvieron como resultados en el trabajo en la tabla que vemos a continuación vemos la distribución según causas de muerte por patologías específicas entonces obteniendo así la causa específica en SIDA un número de 121 pacientes que corresponde a 67.60% de los casos fallar en aneoplasia con siete pacientes que corresponden a un 3.91% y enfermedades entre otras enfermedades cardiovasculares diabetes hemorragia superior y pues los casos que les comenten particulares como accidentes de tránsito y los que no se precisó la causa de muerte que se expresan como SIDA diagnósticos que fueron 36 pacientes como la unidad del orden con un total de 179 pacientes en total que fueron otros 100% de la muerte respecto a la discusión ya hablando de los resultados obtenidos hablamos que la investigación demostró que los hombres tienen una proporción de mortalidad mucho mayor que las mujeres similar a los estudios que se realizan a nivel internacional como estudios por ejemplo realizados en Sudáfrica donde se reportó una mortalidad de 8.7% en hombres versus un 5.7% en mujeres al igual que el estudio de Guillén donde se evidenció 73.9% que correspondió al sexo masculino o sea que no están tan alejados de la realidad a nivel internacional en cuanto a las personas fallecidas a la causa a causa del CID con edades comprendidas entre 15 y 44 años de edad ocupan los primeros 5 lugares de la lista de causas de muerte en Venezuela en los años 2017 2009 2007 2009 y 2011 que igual se correlaciona con nuestro trabajo porque es similar al rango al grupo etario que donde se engloban estos fallecidos que se describen en el trabajo los reportes sobre abandono de tratamiento en la infección por VIH necesitan cifras entre 37 y 83% según el medicamento y las características de la población y pues que igualmente existen trabajos en varios países de África que reportan cifras de abandono en terapia antirretroviral de un 27% y un 14% en Chile en Perú en nuestro estudio encontramos que el porcentaje de abandono fue inferior a los estudios realizados en África pero superior a los estudios realizados en Perú Latinoamérica pues que nos preocupó en cuanto a los resultados durante el periodo de estudios se manifestó que la tendencia fue ascendente con respecto a la mortalidad en el hospital universitario doctor Carlos Arbelo debido al abandono del tratamiento antirretroviral por falla en lo que respecta a la adherencia al tratamiento y el estado de enfermedad avanzada favoreció a la aparición de enfermedades oportunistas que dieron como consecuencia las desfunciones y pues respecto a las conclusiones destacamos con gran importancia el abandono de tratamiento antirretroviral independientemente de la causa aunado al estado de la enfermedad avanzada favorecieron a la aparición de enfermedades oportunistas que conllevaron al éxito letal o a la muerte de los pacientes y que el abandono de tratamiento antirretroviral representa un elevado costo para la vida del paciente al igual de igual manera representa pérdidas monetarias para el estado venezolano si una de las cosas importantes porque queremos hacer el trabajo cuando uno habla de mortalidad es ver cuál es el problema y tratar de establecer estrategias para garantizar la mejora para la atención del paciente cuando hablamos de mortalidad hablamos de indicador de gestión de calidad de atención del paciente y es un marcador importante de los programas de atención de prevención de tratamiento y seguimiento del paciente con VIH entonces si nosotros sabemos cuál es la causa de mortalidad o de muerte de nuestros pacientes vamos a poder hacer un mejor abordaje otro de los puntos que hay que tomar en cuenta y la importancia de este trabajo es el costo en cuanto a lo económico que implica pues un paciente una persona que vive con VIH que presenta alguna de estas patologías oportunistas que puedan vamos a decir conllevar o que permita que progrese más rápido la enfermedad y conlleve a la muerte entonces logrando que se adhieran al tratamiento logrando pues que el mismo sistema de salud retenga a esta persona eso se llama retención al sistema de salud y que se adhieran al tratamiento por supuesto que vamos a disminuir las tasas de mortalidad y a su vez vamos a disminuir el costo para el sistema de salud también hay que tomar en cuenta pues que no es solamente persona que vive con VIH médicos enfermeras sino que pues también capacitar a las farmacias para que ellos hagan concientización cuando ese paciente va a retirar el tratamiento de la importancia que implica no solamente el cumplir el tratamiento sino que actúa a las consultas porque siempre lo decimos adherencia no es solamente tomarse el medicamento es seguir las recomendaciones y en vista de que la terapia antirretroviral ha mejorado la expectativa de vida de las personas que viven con VIH que es equiparable a la de la población general hoy día el seguimiento de una persona adherida es más de esas enfermedades crónicas que también pueden acelerarse con en conjunto con el VIH puede acelerar su progreso entonces pues no es solamente nosotros como infectólogos no solamente es tratar VIH tratar a ese ser humano como pues un ser integral si necesita pues evaluación por otros servicios pues enviarlo hacerlo multidisciplinario pero todo ello con la finalidad de aumentar tanto calidad de vida como expectativa de vida de las personas que viven con VIH aquí bueno los que están conectados pueden hacer sus preguntas y nos honra que nos estén acompañando el grupo de acción ciudadana contra el SIDA AXI no sé si sea Alberto si sea Argeni pero bueno bienvenido y gracias por estar acompañándonos y AXI es una ONG que ha estado activamente parte de esa acción ciudadana de esa actividad ciudadana que de alguna manera vigila que las cosas se hagan bien en VIH SIDA ellos presentaron un trabajo recientemente de tuberculosis en 5 centros de salud y fue resaltante los hallazgos que tuvieron y están haciendo unas preguntas pero también voy a hacer preguntas en general en relación a tuberculosis porque bueno tuberculosis fue la segunda causa de muerte después de los problemas gastrointestinales es esperable pero preguntas de AXI ¿cuáles son los factores que influyen en el abandono del tratamiento antirretroviral en las personas que viven con VIH y yo añadiría si la pandemia de COVID-19 influyó de algún modo en ello el hecho de que los centros de salud se vieron afectados por el elemento pandémico si generalmente cuando nosotros hablamos de las causas de la mortalidad y de la adherencia al tratamiento que llevó a estos pacientes a morir es multifactorial si nosotros evaluamos en el 2016 no tuvimos abandono de tratamiento fuimos efectivos en ese aspecto después del 2017 en adelante comenzamos a ver falla en tratamiento hubo en el sistema de salud una serie de cambios que conllevó al paciente a abandonar la consulta un problema de transporte un problema de luz y una serie de vicisitudes que incluyó que los pacientes acudieran en los centros de salud algo importante que el paciente no se controla en el sitio donde él vive sino que visita diferentes estados y por supuesto que la pandemia de COVID tuvo impacto significativo negativo sobre el control en el paciente VIH nosotros no suspendimos las consultas VIH se veían por triángel muchos de los centros trabajaron de esa forma a través del triángel pero sabemos que el triángel no es un mejor abordaje para el paciente con VIH porque necesita orientación seguimiento enlace con psicología para garantizar adherencia a tratamiento tú puedes tener abandono de tratamiento y puedes tener un tratamiento incompleto en pacientes a veces el paciente se toma el tratamiento a su manera entonces hay que orientarlo y guiarlo y eso lo hacemos a través de una consulta nuestro servicio es transdisciplinario muchas veces salen de nuestra consulta directo a la consulta de psicología y ahora tenemos recientemente la adquisición del psiquiatra que de esta manera pues vamos a abordar el problema que obtuvimos aquí hicimos un trabajo con la finalidad de ver cuál era el problema sabemos que hay un problema de abandono sabemos que hay un problema de toma de tratamiento pues vamos a buscar las estrategias para poder alcanzar el éxito en el paciente porque no puede morir un paciente de sida hoy en día los tratamientos tan efectivos tan escasos entonces tenemos que buscar ahora la estrategia de garantizar que ese paciente que tiene VIH le ponga el tratamiento y se mantenga el tratamiento a largo en la medida de la posibilidad eso es importante porque por ejemplo el trabajo de AXI también consiguieron barreras que eran barreras más allá de la acción o el acto médico o de la atención médica muchas de las barreras eran el no poder continuar el tratamiento de tuberculosis a veces por esos factores de transporte o lo complicado que es en tuberculosis más porque el tratamiento es directamente supervisado y tienen que dar el tratamiento diariamente en un sitio aunque a veces sabe uno que le pueden dar el tratamiento semanal y tienen cierta amplitud con los pacientes y flexibilidad pero definitivamente hay factores que afectan en ese sentido y yo no sé si dentro de tuberculosis que estábamos hablando que fue la segunda causa de muerte hubo pacientes dentro de los que pudieron recoger que hubieran empezado el tratamiento de tuberculosis y lo hubieran abandonado o esa data como era retropetida no pudieron eventualmente recopilarlo pudimos tener no fue uno de los planteamientos de nuestro trabajo pero pudimos observar que sí que habían pacientes que con bastante frecuencia abandonaban el documento ante el TBC por lo menos por la misma razón por el transporte por la carencia de un dinero para inclusive había problemas de efectivo y no podían trasladarse ¿tú ibas a comentar algo? con respecto a la pregunta que hacen nuestros amigos uno para hablar de abandonado de tratamiento hay que tomar varios factores como se refiere factores relacionados al paciente factores relacionados a su entorno y factores relacionados al tratamiento antirretroviral con respecto a este último es más los efectos adversos dudas sobre la toma de los medicamentos dudas sobre qué efectos pueda tener y cómo pueda alterar su dinámica de vida diaria y esas son a veces son que parecen pequeñitas para nosotros pero que hay que aclarárselas ¿por qué? porque eso garantiza el cumplimiento fidedigno del tratamiento con respecto a lo que son los factores del entorno pues aquí entra como bien dijo la doctora Irene pues el poder adquisitivo el poder trasladarse de un lugar a otro bien es cierto que la pandemia pues nos afectó y aunque tuviéramos ese poder adquisitivo no podíamos trasladarnos pero sin embargo el entorno social la vamos a decir más en el poder adquisitivo en sí el apoyo familiar también es muy importante muchos de nuestros pacientes cuando llegan temerosos algunas veces llegan con sus pacientes pero la realidad es que muchos llegan solos con temor a decirle a los familiares por miedo a la estigmatización y discriminación y eso es algo muy importante que nosotros trabajamos y nos vamos a lo que son los factores propios del paciente que es la aceptación de la enfermedad y siempre le decimos no es lo mismo pues saber esa persona o sea saber que tienes VIH a aceptarlo y entender que tienes que tomar tratamiento que tienes que cambiar estilos de vida que tienes que pues vivir como otras perspectivas pero que no limita porque eso hay que dejarlo claro no limita al desenvolvimiento diario siempre que se encuentre adherido al tratamiento y con su presión virológica si nosotros logramos que esas personas pues acepten la enfermedad acepten que te esta condición que acepten que tienen que tomar un medicamento para toda su vida pues esa es como la base fundamental para que no la abandonen y eso lo trabajamos al menos en nuestro centro en nuestro centro en conjunto con psicología y como dijo bien la doctora pues con una psiquiatra que se ha anexo a nuestro equipo de trabajo y otro ítem importante que ciertamente como dice la doctora Vázquez no se acordó en el trabajo porque no se planteó como objetivo al momento pero que cuando afrontas esta situación el día a día con el paciente es un factor decisivo también el abandono del tratamiento puede ser que si tienes ya una morbididad o sea una enfermedad como tal y tienes que tomar una papilla y ya sabemos que es difícil lograr la adherencia del paciente incluso con el tratamiento tan práctico que tenemos actualmente que es una sola toma diaria cuando tenemos una coinfección aumenta el número de tomas de medicamentos y eso hace un choque para el paciente y que pueda perder que él se adhiera a uno al otro tratamiento o a todas en líneas generales que lo pueden conllevar a la letalidad en este caso a la letalidad si realmente a pesar de todas las vicisitudes es importante rescatar lo positivo primero tenemos centros de salud que siguieron atendiendo las personas que vienen con VIH como hicieron ustedes y en el hospital militar es un posgrado universitario de infectología lo cual evidentemente es importante la calidad de atención en un posgrado o un servicio que tiene un posgrado en infectología por supuesto de primer nivel al igual como los otros posgrados que hay en el resto del país y en Caracas y eso garantiza una atención y a pesar de las dificultades que tuvieron con la pandemia buscaron mantener la atención pero bueno hay elementos en torno que escaparon de ustedes y factores que escapan de todos nosotros por ejemplo una de las preguntas es sobre la profilaxis personas que vienen con VIH y uno sabe que la doctora España como cabeza del programa nacional de tuberculosis ha buscado la manera de garantizar que todas las personas que vienen con VIH tengan acceso a una profilaxis en general que ha sido difícil porque no tenemos suficiente rifautina ni tenemos suficiente adicionacida como para darlo masivamente en el trabajo que hicieron Axis se vio que hubo una limitante en ese sentido que pocas personas tuvieron acceso a ellos y me imagino que ustedes también no solo los que fallecieron sino en general la mayoría de las personas que vienen con VIH tendrían acceso suficiente a profilaxis para TV o no se está planteando de manera universal porque no hay modo aquí de hacer PPD ni mucho menos cuantiferón o las pruebas de IGRA para determinar y discriminar quién debería y quién no entonces pero me imagino que no al igual que los otros hospitales que están con la misma dificultad pero nosotros tenemos la ventaja de que tratamos como dice la doctora España de discernir si es una TBC latente o una TBC activa entonces tú a través del examen físico la anamnesis una radio X de tora puedes evaluar y considerar mira que paciente tiene una enfermedad activa iniciamos el tratamiento con TBC se le llena su planilla y se va al ministerio si el paciente nosotros discernimos que tiene una TBC latente pues le llenamos la planilla igualmente y lo mandamos al ministerio para su propilaxis nosotros en el hospital todavía seguimos esas normativas desde el punto de vista clínico el paciente tiene asintomático respiratorio una placa de torax normal y se ha un tratamiento antiretrovir en el paciente si el paciente tiene síntomas respiratorios y tiene una radio X normal nosotros pensamos que este paciente puede estar con una TBC activa y entonces empezamos a hacer la investigación contamos con el apoyo de la doctora Mercedes de España y eso nos permite que nosotros podamos enviar las muestras y tener el diagnóstico central y rápido igualmente yo creo que es importante porque una de las preguntas que está haciendo la doctora Nazaret Moreno cuáles sugerencias pudieran dar a ustedes infectólogos para evitar la discriminación en el ámbito laboral en las personas con VIH y ustedes son no solo capacitadores y docentes en el posgrado sino más allá por lo menos la doctora Benítez y tú igualmente han estado activos en distintos talleres y distintos talleres y actividades de capacitación no solo en Caracas sino en el resto del país y definitivamente activamente están buscando enseñar no solo en VIH sino también en los elementos adicionales que es importante entonces me encantaría que cada uno de ustedes hiciera algún comentario de su experiencia en esas capacitaciones y qué recomendaciones pudiéramos decirle a la doctora Moreno y a la audiencia va a haber mucha gente que se va a conectar posteriormente porque esto queda por supuesto subido en la plataforma de YouTube de eso acerca de la medicina pero qué recomendaciones de su experiencia y desde el punto de vista de la capacitación que ustedes hacen en ese flagelo mayor en flagelo social de la discriminación de esos temores que tienen las personas de revelar que sufren o que tienen esta condición de VIH y qué están haciendo ustedes en ese sentido de manera activa en capacitarlo y de enseñar pues fíjate en respuesta a la doctora Nazare Moreno estimada doctora saludos y gracias por la participación a nosotros como médicos no solamente ofrecemos educación al paciente cuando exista la consulta ok una educación inicial para normalizar un tema que está bastante estigmatizado a nivel de la sociedad en general que aún vemos casos de discriminación no solamente en la parte social del paciente sino también en el ámbito hospitalario profesional médico personal médico asistencial y pues nos hemos visto en la tarea de fomentar talleres y charlas educativas no solamente en nuestro centro de salud sino en otras instancias incluso recientemente tuvimos un realizado un taller dirigido a personal de los medios de comunicación de reporteros sobre todo para difundir un mensaje de la normalización de esta condición particular para que día con día sea visto como una condición más que se puede tratar que más allá de un enfermo vemos individuos que se desenvuelven en un medio social que merecen respeto igual que todo el resto de la población en general y pues haciendo estas actividades logramos disminuir un poco la discriminación con educación porque es una condición que actualmente se maneja de forma muy sencilla donde el paciente acude a una consulta con un especialista y se le dan todas las recomendaciones de tratamiento y que pues es tener en cuenta siempre que es un paciente que no implica un riesgo para la sociedad o para el ámbito de salud como muchas veces se presenta en 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 nuestro día a día ok si cuando hablamos de estigma de discriminación nosotros lo que estamos reflejando es miedo es desconocimiento sobre todo en el sector salud si nosotros conocemos la fisiopatología los mecanismos de transmisión de los procesos infecciosos evidentemente sabemos que si tenemos un pinchazo con un paciente VIH positivo la probabilidad es de 0,3% y si esa pica dura 0,9% ¿por qué no atender un paciente con VIH? la Organización Mundial de la Salud reza que todo paciente potencialmente infeccioso entra a una institución de salud entonces una cosa que nos lleva al estigma y la discriminación es el miedo tenemos que dejar el miedo ya tenemos 42 años de este flagelo y todavía no hemos aprendido absolutamente nada la discriminación nace del miedo nace del desconocimiento ¿por qué? este desde que inició esta pandemia se enseñó a la población general que VIH progresa sida y que es sinónimo de muerte entonces ya hoy día nosotros tenemos que hacer entender a la población general que VIH pasó de ser de una enfermedad progresiva potencialmente mortal a una infección crónica tratable que si bien es cierto que no tiene cura todavía pues es tratable y que las personas que viven con VIH que están indetectables no transmiten el virus a partir de allí podremos vamos a decir avanzar pero si nosotros no educamos a la población general no no le damos ese conocimiento y ellos no concientizan qué implica ser VIH positivo y qué implica que indetectables iguales intransmisibles va a haber discriminación porque nace el desconocimiento en revisiones se ha demostrado que la principal herramienta que han utilizado algunos estados para lograr prevención con respecto al VIH es a través del miedo es VIH sinónimo de SIDA sinónimo de muerte y sinónimo de transmisión indiscriminada el problema está en que cuando nosotros damos o basamos la prevención en ese tipo o en esas características va más allá la persona no se queda con que pues es a través de las vías de transmisión conocida es que si yo conozco una persona que vive con VIH y le hablo o solamente me toca puede transmitírmelo e igual yo voy a progresar a SIDA y me voy a morir entonces hay que educar si nosotros no educamos va a existir discriminación y no solamente población general ¿por qué? porque lo que vemos en las consultas es que hay mucha autodiscriminación autoestigmatización y uno dice yo tengo que desenterrar tengo que quitarle eso a mi paciente porque si yo no puedo lograr que mi paciente deje de autodiscriminarse ¿cómo voy a llegar más allá? ¿cómo voy a lograr que el resto de la población deje de discriminar a esa persona? entonces es complejo es complejo la no discriminación en todos los entornos en todos los trabajos porque es vamos a decir es un esfuerzo que no es solamente personal de salud es un esfuerzo que población general todos los entes del estado que deben también intervenir y por supuesto de la mano y orientados por el personal de salud o el personal capacitado en este aspecto pero yo creo que es muy importante destacar realmente la labor que están haciendo distintos agentes la sociedad civil activa no solo por la agencia sino también la sociedad científica y en ese sentido y los distintos posgrados y se puede decir que el posgrado que tienen ustedes en el hospital militar Carlos Arbelo ha sido fuente de infectólogos que están muy activos desde el punto de vista en el área de VIH y esa capacitación que están haciendo ustedes y muchos más en el área de salud está generando un cambio yo creo que parte de ese cambio se ha trascendido a otras áreas de la salud por ejemplo hoy en día uno no habla sino de personas que viven con obesidad o personas que tienen hipertensión y ya uno deja de etiquetar a las personas como obesas por decir algo y porque son personas y muchas veces con el tratamiento de una persona que vive con hipertensión deja de ser hipertensa pero tiene que mantener su tratamiento y hoy en día el VIH es así una persona vive con VIH y si toma su tratamiento el VIH no tiene por qué representar un problema ni siquiera en el ámbito sexual porque como muy bien tú estabas diciendo indetectable es intransmisible entonces es parte de la educación que se está haciendo y yo creo que ha habido un cambio no solo con las plataformas que han hecho las redes y las ONG y la Sociedad Nacional en Infectología y los posgrados y las capacitaciones que están haciendo las distintas ONG y el trabajo que están haciendo ustedes y yo creo que así como lo solicitan por el excelente trabajo Axis dice que los resultados del estudio son sumamente importantes y claro que sí y sobre todo cuando no tenemos datos y estos datos son importantes porque como tú muy bien lo decías Irene permiten tomar acciones en donde ven que es el problema y ustedes determinaron que el problema es la adherencia y es donde tienen que buscar cómo mejorar las cosas y con este trabajo ya están sabiendo dónde colocar la lupa igualmente desde el punto de vista de la patología bueno murieron tres personas por COVID un número quizás importante pero al final seguimos viendo que tuberculosis es un problema la gastroenteritis es un problema pero también con la calidad del agua la calidad de los alimentos que tienen las personas muchas veces oye a lo mejor termina siendo un cuadro gastroenteritis agudo que hemos tenido distintos problemas incluso infeccios virales bacterianos que pudieran ser por supuesto de gran detrimento una persona que quizás no esté totalmente bien del punto de vista inmune entonces el trabajo por supuesto que es importante como dicen nuestros amigos de Axis pero no deja de ser alarmante la cifra y ustedes mismos lo están diciendo que para el número de hospitalizados que tienen que afortunadamente cada vez son menores porque tienen un montón de personas miles de personas decenas de miles de personas consultas y apenas una proporción pequeña de hospitalizados pero de esa proporción pequeña de hospitalizados lamentablemente fallecieron pero bueno hoy en día el VIH en hospital es muy distinto a lo que era hace 10 años y afortunadamente es gracias a las cosas positivas que se están haciendo entonces pero sigue siendo alarmante y dice parte de lo que escriben ahí el sistema público de salud debería tomarlo en cuenta incorporando una estrategia para la reducción de la mortalidad y yo sé que sí dentro del equipo del hospital militar estamos muy orgullosos que hay un miembro de su posgrado y un miembro de la Sociedad Venezolana Infectología que está haciendo una labor muy valiosa llevando el programa nacional de VIH y definitivamente igual el posgrado que ustedes están haciendo ha crecido rápidamente y eso ha sido importante ustedes permitieron que están universitarios lo cual es un gran logro y realmente yo los felicito y en ese sentido para seguir con las otras preguntas y de felicitaciones que tienen sin duda están actuando y han actuado con mucha ética médica y el reconocimiento para ustedes en los servicios que ven personas que viven con VIH y tuberculosis en Venezuela igualmente como dice la doctora Nazaré Moreno excelente muchas felicidades por seguir haciendo medicina en Venezuela lo cual es sumamente importante y otro comentario que tienen la gente de AXI el trabajo de los equipos de salud ha sido excelente durante la pandemia de COVID-19 jamás abandonaron su puesto de trabajo en todas las regiones y ellos que han sido muy vigilantes son testigos de ellos igualmente no hubo recursos en ese sentido porque las personas no buscan esos tratamientos sino los factores que ustedes están hablando entonces definitivamente felicitaciones aunque felicitaciones merecen es un trabajo excelente y por eso fue ganador y bueno quisiera que comentara más del trabajo el esfuerzo que implicó hacer esto por las dificultades que hoy en día lleva a hacer investigación y por todo lo que representa si el trabajo tiene sus limitaciones bien es cierto porque tuvimos 36 historias que no fue posible obtener pues el resultado y eso es una limitación que tenemos que tener en cuenta para nuevos trabajos y tratar de mejorar esa situación cuando tú tienes limitaciones en el trabajo eso te va a permitir crecer un nuevo un nuevo trabajo y que la la línea de investigación continúe y por supuesto otro de los ámbitos que podemos mencionar en cuanto a las limitaciones en la realización del estudio es que no manejamos un sistema digitalizado en nuestro centro para el abordaje de digamos de las características de nuestros pacientes a la hora de hacer un estudio y pues eso hace más engorroso la recopilación de los datos pero es algo en lo cual ya estamos trabajando ya hemos logrado digitalizar casi el 80% de toda la población que manejamos en nuestro centro activa para en el futuro a la hora de realizar un trabajo pues el abordaje de los datos sea mucho más fácil y breve una de las limitantes que tenemos y que puede favorecer la mortalidad a veces es la disociación entre lo que es farmacia y la consulta pues muchas veces las personas que viven con VIH creen que por ir a retirar tratamiento o no ir ya se implica una consulta médica y no pues por supuesto que no es lo mismo y hay que hacérselos entender porque si bien es cierto que uno de los criterios a retención a salud en el ámbito del VIH es el retiro del tratamiento también lo es pues las consultas médicas porque de esa manera podemos identificar algunas alteraciones pues metabólicas alteraciones del estado de salud en etapas tempranas de estas alteraciones ese punto que toca Benita es muy importante nosotros tuvimos siete defunciones por falla renal y cuando revisamos las historias estos pacientes estaban disociados de la consulta y tres de ellos tomaban tenocovir entonces es importante que nosotros no solamente le prescribamos al paciente el medicamento y que vaya a la farmacia sino también establecer controles en farmacia que determinado lazo de tiempo el paciente tiene que ir a la consulta médica nosotros estamos trabajando también en eso y insistimos con la gente de farmacia que cada tres meses debemos actualizar el récipe cada tres meses el paciente debe acudir a la consulta para seguimiento tenemos la ventaja porque en el sentido de que el paciente siempre va a tener un médico tratante el paciente no va a estar un día viene un médico y le dice una cosa y luego le dice lo otro no esto es una consulta dirigida y cada paciente tiene una figura del médico tratante cuando hacemos algún cambio siempre notificamos porque trabajamos en equipo y bueno tomamos la mejor decisión para el paciente muchas veces el paciente no viene a consulta porque está de triaje y no soy su médico tratante y siento que hay que hacer un cambio lo cito para el día de su médico tratante y ahí los discutimos sí bueno es parte de la logística y es parte de la educación por supuesto que han buscado igualmente maneras de digitalizar la historia es increíble y los felicito por eso pero incluso los pacientes en un pasado les daban tratamiento mensualmente y ahorita ha habido mayor flexibilidad lo cual es positivo para ellos pero también es negativo como dicen que las personas no van a la consulta porque se sienten bien y es un elemento importante que está poniendo también en detalle sin duda necesitamos el tenopovir a la penamida pero también necesitamos alternativas para sus pacientes que tengan osteoporosis o que tengan insuficiencia renal y hay un mensaje de la doctora Francia Moy está muy orgullosa de todos ustedes el equipo del hospital militar Carlos Arbelo excelente por supuesto y tú querías decir algo ese mensaje bueno igualmente nuestro amigo Daxi dice que sigue persistiendo los problemas para alcanzar la derecha del tratamiento de terrativiral un estudio que en el pasado hizo la doctora Marbeli Hernández evaluó lo mismo pero las cosas que sucedían y ustedes lo están viendo en el 2016 tenía una derecha del 100% y nosotros estamos bien en el 2016 pero definitivamente en el 2016 al 2023 han pasado muchas cosas que estamos conscientes en el país ha cambiado mucho nuestro sistema saludo ha cambiado mucho las personas han tenido mayores dificultades desde el punto de vista económico transporte tuvimos problemas de gasolina en momentos cumbres tuvimos problemas de electricidad y a pesar de todo ustedes nunca se pararon igual que las distintas consultas pero las personas se vieron afectadas y hoy en día el transporte público sigue subiendo y pagar lo que representa el transporte es complejo definitivamente son factores que no se ven muchas veces en la historia pero que ustedes evaluando los pacientes día a día lo saben claro y eso te permite de alguna manera identificar al paciente y trabajar con el paciente o a unos lo citas cada tres meses a otros lo citas cada seis meses porque eso te va a permitir tú a ti que el paciente realmente se sienta bien en su consulta que se aviene en su tratamiento porque tú lo estás evaluando lo estás siguiendo y si está bien pues lo premien de alguna manera porque le das cita en seis meses por supuesto entonces claro eso también te ayuda a la relación médico-paciente sí yo veo positivo muchas cosas que se han hecho y por supuesto todos somos críticos todavía faltan muchas cosas que hacer pero siempre pudiéramos estar peor vivimos circunstancias malas cuando tuvimos las que hacer antirretrovirales fue más de un año difícil y afortunadamente gracias a la acción de AXI de la red de gente positiva de toda la sociedad civil organizada junto con el apoyo por supuesto del Fondo Mundial de la agencia relacionada a la ONU principalmente con SIDA con la autora Regina igualmente el trabajo de los distintos posgrados de los distintos médicos cabezas y especialistas en el área de VIH lograron que simplemente hoy en día tengamos uno de los mejores tratamientos hoy en día para VIH y realmente yo creo que todos se sienten orgullos de poder indicar el TLD y poder dárselo a los pacientes y explicarles que es una maravilla que con una sola pastillita y nosotros tenemos un poquito más de años de ver antes que eran más de 20 pastillas y era el tratamiento muy tóxico que producía litia y mucho efecto si era horroroso ese tratamiento y definitivamente hoy avanzaba las cosas pero bueno tenemos que trabajar también en los aspectos adicionales y los aspectos adicionales también de permitir que los niños que nacen de madres con VIH tengan su leche maternizada e igualmente que tengamos las pruebas diagnósticas acceso a la mínima no solo el inmunofenotipiaje o CD4 igualmente la carga viral se está haciendo esfuerzo pero bueno hace falta mucho más el TNT tiene expert para el diagnóstico tuberculosis en distintos estados algo muy importante pero tenemos que aumentar el acceso igual que las profilaxis tenemos que aumentar el acceso tenemos que buscar que las consultas de tuberculosis tengan la misma profesionalización que tienen las consultas de VIH y eso es algo que lamentablemente no ocurre en tuberculosis las consultas principales las que ven más pacientes como ustedes como la de la Universidad de Caracas como la de J.M. Los Ríos son manejadas por especialistas en VIH y eso es un lujo porque definitivamente tener gente al frente que tienen muchos años trabajando en VIH capacitando enseñando es un lujo para las personas que atienden esas consultas y que lamentablemente en tuberculosis muchas de esas consultas las manejan profesionales de salud enfermería que no es que desmeritemos el elemento que hace una labor y mantiene esas consultas vivas pero ahí deberían estar especialistas y en ese sentido muchas veces hemos insistido de que incorporemos a los infectólogos como prescriptores de tratamientos tuberculosos que al final terminamos haciendo incluso a nivel privado terminamos indicándolo y nos autorizan el tratamiento entonces yo creo que mejoraría mucho el tratamiento de tuberculosis si también aunque sería más trabajo pero si incorporamos infectólogos en este tipo de consultas para tuberculosis al final no es que vaya a hablar mal de la inmunología pero quien termina viendo más pacientes con tuberculosis más personas con tuberculosis somos los infectólogos porque en los hospitales cuando llegan personas con tuberculosis suelen tener VIH se hospitalizan infectología y no hay la inmunología entonces tenemos una experiencia bien importante en este problema y que terminó siendo su segunda causa de muerte en ese sentido el trabajo es espectacular realmente los felicito y si quisieran porque ya estamos cercanos a terminar que pueden seguir hablando todo el tiempo que quieran pero si me gustaría que hicieran reflexiones finales la importancia para ustedes del trabajo qué proyectos tienen en nuevos trabajos o que quieren eventualmente de modo que si los está escuchando Axie también los apoye en que puedan desarrollar trabajos en conjunto en ese sentido y con el apoyo por supuesto de los distintos gentes que los están apoyando entonces no sé por qué empezamos contravenida bueno para concluir pues mi opinión uno disminuir mortalidad en personas que viven con VIH más allá de ese paciente hospitalizado sino en la comunidad la única manera de disminuirlo es hacer diagnósticos precoz si yo no hago diagnóstico precoz pues me van a llegar en enfermedad avanzada y que estamos viendo que nos llegan al fallecimiento enfermedad ya avanzada o en su defecto abandono de tratamiento entonces tengo que capturar a ese a ese diagnóstico precoz porque no es solamente que al instaurar tratamiento antirretroviral de manera temprana va a haber menor probabilidad de progresión de enfermedad también voy a cortar esa cadena de transmisión entonces la mortalidad asociada al VIH está íntimamente relacionada a lo que es el diagnóstico precoz de la infección y si el diagnóstico es precoz ayuda a disminuir la tasa de mortalidad la progresión en general pues entonces es importante seguir haciendo trabajo en conjunto para que lleguen a ese fin pues el diagnóstico temprano de los pacientes entonces el llamado es a trabajar en conjunto no solamente con los centros comunitarios de salud sino también hacer parte de las ONG que bien lo hacen día con día haciendo screening o búsqueda activa de casos o educación preventiva incluso en algunos casos es ese trabajo en conjunto que hay que hacer con los entes comunitarios y pues con nosotros ya hospitalarios a gran rasgo para hacer diagnóstico oportuno para no llegar a esas fases letales de las infecciones en este caso VIH y pues a nivel hospitalario el llamado es para todo el gremio médico trabajar en conjunto y ayudar a disminuir la discriminación porque eso favorece que el paciente acude a los centros de salud para que sea apretado para que se hagan pruebas para que se haga correcto seguimiento y pues colaborar en conjunto tratar incluso las comorbilidades en conjunto para llegar a un bien a realizar un bien mayor a ese paciente y no llegar al fallecimiento como vimos en algunos casos en la realización del trabajo Sí el trabajo en equipo es fundamental no solamente responsabilidad del infectólogo del internista del médico neumonólogo la medida que nosotros trabajemos en equipo en esa misma medida vamos a tener una atención de calidad en nuestros pacientes en relación al tratamiento anti-TBC siempre ha sido liderizado por el neumonólogo y ahí no tenemos ninguna discusión aquí lo que queremos es que sea tomada en cuenta las decisiones del departamento de infectología en relación al inicio del tratamiento antituberculoso de los pacientes nosotros podemos ser un apoyo al servicio de neumonología para la atención del paciente con tuberculosis y VIH y estamos a la disposición completo para ello esto cuando tú haces un trabajo de investigación para obtener un resultado una vez obtienes el resultado es para buscar digamos las las formas de obtener el beneficio para el paciente las estrategias de prevención de control y del tratamiento de allí verdad como dice Manuel importante que vamos a hacer nosotros con este problema de adherencia surge entonces una investigación que queremos poner en curso que es el hecho de la caracterización epidemiológica del paciente de forma individual como predictor pronóstico de abandono de tratamiento entonces poder predecir en ese paciente cómo nos va a abandonar y cómo nos va a abandonar por supuesto eso implica el apoyo de psicología de psiquiatría y de un equipo transdisciplinario no es espectacular y entonces sería un trabajo prospectivo queremos hacer un prospectivo bueno eso eso es lo lo maravilloso y entendemos que muchas veces a veces somos críticos de manera exigente en con nosotros mismos pero uno con con esta plataforma por ejemplo de CSTL medicina y con lo que se ve en la sociedad nacional y textología con lo que se ve con el programa nacional de VIH con los trabajos denunciados el trabajo que hacen otras ONG definitivamente el taller y el trabajo que están haciendo ustedes en el programa nacional en el poplado evidentemente es algo sumamente importante y aunque uno diga bueno estamos cambiando las cosas de a poquito pero al final eso se ve y se ve como el crecimiento que tiene el poplado del hospital militar y por ejemplo Freddy Salazar ahorita le mandó salud que está en el crecimiento invitado a su vetora y es un egresado joven de ustedes y que como muchos de sus egresados están brillando en Caracas en Táchira en distintos lugares de Venezuela y en distintos lugares del mundo lamentablemente mucha gente se ha ido pero que al final muchos están llegando nuevos fue maravilloso la cantidad de personas que presentaron para los posgrados aquí en Caracas y eso llena de estímulo definitivamente a pesar de las dificultades a pesar de las adversidades hay personas que están cambiando las cosas en positivo y todos juntos en conjunto por supuesto que ese cambio se hace más notable y bueno eso es lo maravilloso del trabajo y por eso la plataforma de la medicina estamos súper agradecidos con ellos ellos nos han mostrado un camino un camino de educación igualmente desde la facultad de medicina está teniendo una cara remozada no solo externamente que le están arreglando el hospital y están arreglando la universidad sino el interno hay un equipo de trabajo maravilloso que se está viendo en la facultad de medicina y los cambios se están viendo a pesar de poco tiempo y ese es el futuro que nosotros queremos el futuro que estamos construyendo y el que nos llena de ánimo y buenísimo que vayan a investigar eso y si se determina que son por elementos económicos o dificultades muchas ONG probablemente consigan ayuda de transporte o de apoyo económico o hasta una beca que se le pueda dar a las personas para apoyar desde el punto de vista y seguro va a haber ONG seguro va a haber apoyo aunque bueno el apoyo internacional está decayendo hay problemas graves en el mundo y la visión de los que ayudan están dirigidas al Medio Oriente están dirigidas a Ucrania y a otro lugar a Sudán Haití y es donde nosotros los venezolanos tenemos que buscar mejorar aún más las cosas que están ocurriendo en Venezuela y bueno me siento súper emocionado y orgulloso de lo que están haciendo ustedes orgulloso de que esa telemedicina nos abra la puerta y aquí con el profesor Luis Jacinto con el profesor Héctor Arrechevera María Dolores todo el equipo gracias a ustedes por permitirnos tener esta puerta y llegar a ustedes y bueno gracias a todos y ya nos veremos probablemente en un mes y sigan a la Sociedad de Venezuela de Infectología están haciendo unas capacitaciones y hace poco hicieron un webinar pronto deben estar en YouTube e igualmente están haciendo actividades de higiene de las manos muy importantes en distintos hospitales ayer hicieron una aquí con con Lili Soto y es un trabajo maravilloso que se está haciendo en distintos sitios y gracias por acompañarnos y excelente la labor que están haciendo gracias buenas tardes y buenas todavía buenos días pero buenas tardes a los que nos vemos más tarde gracias